y en esta hora damos inicio a historias de éxito en Onda Digital Televisión y por supuesto vamos a darle la bienvenida a ella por supuesto tiene grandes 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 privilegios en el tema de la decoración sala los muebles le vamos a preguntar muchas cosas a María Ángela Romero Benita que está con nosotros María Ángela cómo estás bienvenida a Onda Digital Televisión ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás María Ángela? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Bien? Sí, un poquito lejos pero sí le llevo a escuchar. Muy bien María Ángela, cuéntame ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado ya? Nosotros tenemos en el mercado ya diez años de experiencia en la fabricación de fuego de sala para el hogar. Perfecto. Ahora, dentro del catálogo que ustedes manejan, ¿cuántos modelos normalmente de muebles tienen? Nosotros tenemos más o menos veinte modelos listos ya en exhibición pero en realidad nosotros no tenemos límites, podemos sacar una variedad de modelos, según Benita, diseños, centilos, no, no se marcamos solamente un modelo, sino nuestra variedad es muy amplia. Qué bueno, qué bueno. Ustedes están ubicados actualmente ¿dónde? En este momento nos encontramos en el centro comercial Mega 9, el Pro Mediola 3420, que es la dependencia. Ya, en el están ochenta y dos, noventa y nueve y ciento seis, ¿verdad? Exactamente, ahí nosotros tenemos que reemplazar a la exhibición, donde los clientes pueden venir y apreciar todo una gran variedad de modelos, colores, hilos, salas grandes, para departamentos, una variedad muy grande. Muy bien, qué bueno, eso es importante. Ahora, bueno, vayamos a ver un poco los muebles que ustedes tienen, ¿te parece? Para poder este, para poder ver un poco los modelos que ustedes manejan, no sé si tienen la disponibilidad, mientras que nosotros también tenemos en este momento un video para poder ver un poco de lo que ustedes hacen, y vamos a tener un recorrido con ustedes en breve, ¿te parece? Lo que pasa es que en este momento, la verdad, no lo estoy escuchando muy bien, porque nosotros tenemos a unos clientes que están, no se encontrar y están, no, acorazando, y todo, que se está intercidiendo, pero no lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar, no lo voy a Ya, no hay problema. Bueno, ahora estamos viendo imágenes de ustedes, imágenes de los muebles que ustedes manejan. No sé si tú ves imágenes también, ¿llegas a ver ahí las imágenes que tenemos nosotros? Bien, le voy a explicar un poco, lo que pasa es que no le estoy explicando, pero le voy a seguir explicando más o menos, un poquito le voy a dar a conocer nuestra empresa, ¿no? Nosotros somos fabricantes ya por 10 años de experiencia, utilizamos muy buenos materiales, buena madera, trabajando con todo lo que es las espumas cebras de paraíso, en todas las densidades, en todas las calidades, otorgamos dos años de garantía por todos nuestros productos, y nosotros tenemos, digamos, nuestra marca es muebles Romero Benítez, pero tenemos un eslogan, ¿no?, que nos caracteriza, que es este, elegancia y exclusividad en su hogar. Quiere decir que nosotros preparamos modelos extraordinarios que no hay en el mercado, es poco común, pero también brindamos soluciones, quiere decir que nosotros hacemos modelos multifuncionales, porque ahora, pues, ha cambiado todo, ¿no? Entonces, la casa ahora se ha vuelto también el centro de estudios, el centro de reunión de familiares, entonces, ahora, ahora el juego de sala no solamente sirve para sentarse, ¿no?, porque antes solamente se sentaban seis personas, y más nada, los juegos de sala que nosotros preparamos, ofrecen multifunciones, por ejemplo, tiene capacidad hasta de doce personas, tiene, por ejemplo, si hay alguna celebración, tiene una vitrina iluminada, tiene baúl, ofrece dos baúles, tiene más capacidad, le ayuda a organizar la casa, también tenemos para las casas modernas, los espacios reducidos, entonces, brindamos lo que es la las soluciones, optimizar todos los espacios, y crear armonía en lo que es la sala, ¿no?, porque ahora, pues, pasamos en mayores momentos en casa, entonces, eso es lo que nosotros, este, brindamos, nos soluciones, para ahora los estilos modernos que están utilizando. Según lo que estamos viendo en imágenes, según lo que estamos viendo en imágenes, que son algunas imágenes que ustedes nos han enviado, si pues, vemos que los muebles ya no son los comunes, ¿no?, son muebles diferentes, ¿no?, tienen, tienen un acabado diferente, incluso para que puedan echarse a un costado, tienen un bar en el medio, tienen una salita, una, una pequeña mesita con varios puffs, incluso en el medio también, hay varias cosas, ¿no? Claro, son multifuncionales, lo que pasa es que nosotros, digamos, estamos a la vanguardia porque, digamos, nos preparamos constantemente, viajamos, estamos en diferentes eventos importantes internacionales, entonces, acudimos a ferias, entonces, tratamos de traer lo mejor de otros países, las tendencias, modelos, novedades, y nosotros aplicamos acá en Perú, en nuestras tiendas, ¿no? Por eso es que nuestros modelos son extraordinarios, son modelos diferentes, por eso es, ¿no?, exclusividad y elegancia en su hogar, o sea, una persona que compra el mueble Romero Benítez, se va a llevar un juego de sala que no es tradicional, que no es común, que así nomás nadie lo va a tener, ¿no? Entonces, ahí está la exclusividad y elegancia en su hogar. Ahora, yo compro los muebles con ustedes, ¿me dan ustedes el asesoramiento también para ver el tamaño que yo pueda tener los muebles en mi casa, la madera que yo debo elegir, todo el tema? Claro que sí, porque nosotros, como le comentaba, o sea, acudimos a capacitaciones, entonces, estamos preparados para poder asesorar al cliente en lo que concierne espacios, optimizar sus espacios en colores, contrastes, que el mueble sea armonioso para que cuando lleguen a casa, ¿no? Y ahora que estamos más en casa, queramos estar en casa, ¿no? Y que no sea un lugar deprimente, triste, sino que sea un lugar donde genere armonía, un lugar donde sea un grato estar, ¿no? Entonces, nosotros le brindamos todas las asesorías al cliente y tenemos también este personal capacitado para que puedan brindar esa función. María Ángela, ¿cómo puedo yo saber si un mueble me va a durar buen tiempo? ¿Cómo puedo saber si la espuma que me están colocando es una espuma de gran calidad y no una espuma de repente que me pueda sentar y de repente ya no regresa a su lugar? Nosotros, como marca, nosotros ya tenemos como 10 años en el mercado. Entonces, los 10 años que tenemos en el mercado, a nosotros nos respaldan. Tenemos clientes que nos recomiendan, ¿no? O sea, no somos, digamos, impínicos o de repente me sale bien, me sale mal. O nuestros muebles vienen etiquetados con nuestra marca, ¿no? Para que la meta de nosotros es lograr un buen reconocimiento. O sea, nosotros mismos garantizarnos en base a nuestro producto. Ahora, todos nuestros muebles vienen con cierre. El cliente va a poder verlo. Aparte, nosotros le damos dos años de garantía. Nosotros no somos, digamos, un negocio para hoy día y mañana de repente ya no. Nosotros, la idea es que vamos a trascender en el tiempo. Y para poder lograr eso, tenemos que mostrar y dar un buen producto, ¿no? Para poder trascender en el tiempo y que los clientes nos recomienden y poder cada vez mejorar nuestro trabajo, ¿no? La calidad de los materiales es a uno. Los acabados que nosotros tenemos son excelentes. Tenemos una mano de obra altamente calificada. Yo le voy a pasar a mostrar a nuestros modelos los detalles de nuestros muebles para que ahí más o menos se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, ¿no? Y como me dice usted, tiene unas imágenes, se ven, ¿no? Los detalles de los acabados, la perfecta alineación, la perfecta posición de tela en cuanto a contraste. Nosotros, aparte, le damos dos años de garantía. Sí, eso es importante. El tema de los años de garantía es importante. Y, bueno, sí, no hay nada que discutir. El tema de los muebles son muy bonitos, tienen muy buen acabado, los diseños son muy bonitos y tienes varios modelos para escoger, ¿verdad? Exacto. Tenemos modelos para todos los estilos y también tenemos modelos para salas amplias, para departamentos, mini departamentos. Tenemos modelos para jóvenes, estilos modernos. También tenemos modelos para personas un poquito más serias, ya colores enteros. Trabajamos según cada cliente lleva una personalidad y el mueble lo adaptamos, ¿no? Para a su gusto, para que quede muy bonito, ¿no? Para que se sienta muy satisfecho. ¿Hay algún color en especial que esté de moda actualmente, María Ángela? Nosotros hemos impuesto, este, nosotros hemos impuesto colores nuevos. A ver, voy a pasar a mostrar. Perfecto. A ver. Voy a pasar un poquito a mostrar nuestros modelos. A ver, vamos a ver entonces, mientras que María Ángela va chequeando, nosotros vamos viendo, tenemos aquí imágenes, mientras que ya está colocando bien la cámara, nosotros vamos viendo un video. Este video nos va a ayudar a tener una idea más o menos de lo que ellos tienen dentro de sus locales, ¿no? Ahora, ellos están actualmente, como ya lo mencionamos hace un momento nada más, ellos están en Anfredo Mendiola, como lo ven ustedes, Anfredo Mendiola, 3420 Independencia, Centro Comercial Megamuebles, están 82, 99 y 106. Ya estamos con María Ángela. María Ángela, contigo estamos nuevamente. Un momento, un segundo, por favor, lo que pasa es que no logro... A ver, vamos a ver, mientras que María Ángela sigue colocando el tema de la cámara, nosotros seguimos viendo el tema de los muebles, vamos viendo un poco lo que ella nos presenta a través de este video que también es importante tenerlo en cuenta y es entonces, todo lo que ellos tienen es increíble, es muy bonito la verdad, el acabado perfecto y todo lo que tienen. Bien, ahora sí, estamos con ustedes, adelante. Bienvenido, nos encontramos en el modelo Romero Benítez, ubicado en Megamuebles, les voy a presentar los modelos que tenemos. Tenemos para salas grandes, una sola amplia. Te escuchamos, adelante. El esquinero barba, un asiento a la vez. Muy bien diseñado para salas amplias, tiene capacidad para 14 personas sentadas, en la parte superior tiene melamine, es un bar iluminado, viene con su portacopas, portavino, tiene sus asientos, sofá cama, viene con su mejita de centro, viene con una pieza baúl, todas las piezas son movibles para que usted pueda adaptarlo a su casa, al espacio que usted tenga, y también para que pueda ser fácil su limpieza. Este modelo, usted puede girarlo, puede usarlo en la forma que está ahorita, o también la puede voltear y se puede lucir todo negro. También en los brazos vienen asientos oscuros. Y el empujo en los brazos, en la mesa de centro también. Todo el mueble está trabajado con cero de paraíso. Ahora, como le decía, todo el mueble es reversible, usted lo va a poder usar en el color que está ahorita, o lo va a poder convertir todo en negro. Ajá, mira, qué bonito, ahora sí, claro, le da otra imagen. Las almohaditas decorativas son opcionales, si en caso no le gusta el color que tenemos en tienda, nosotros le brindamos el catálogo de telas para que usted escoja su diseño, su color. Muy aparte que también nosotros le asesoramos para que su sala, su ambiente, se vea armonioso. Y en elönig amistad. Tenemos que sågaros, lavado que se tiene. Usted va a poder hacer su limpieza, su lavado. porque todo lleva cierre. Miren, usted ha trabajado con las fumaciones de el paraíso, la verde amarilla. Usted va a poder hacer su fácil lavado. Y como le decía, uno se da más catálogo de tela para que usted se haga su combinación. Muy bien, ahí está, interesante. Usted puede combinarlo con su comedor, de repente con su cortina o con su piso. Ha habido ocasiones también en las que hemos ido a la casa del cliente para medir su espacio y prepararle personalizado. Ahora, ¿el tema de los colores se puede personalizar también? Es decir, ¿puedo pedir el color que yo quisiera en ambas caras? Claro. Sí, puede ser color entero, puede ser combinaciones para que combine con su comedor, con su cortina o de repente con su piso, ¿no? Ahí en el lugar, en el rostro. Le tomamos la medida, le preparamos a su gusto. También tenemos muebles para la sala entremediana y pequeño. Le tratamos de hacer con piezas independientes para que usted lo pueda adaptar a su salida. Este modelo tiene capacidad para 12 personas sentadas. Todo el acabado que tenemos nosotros es doble costura. Y sobre todo le ponemos en los brazos, le colocamos doble pata. ¿Por qué doble pata? Porque sabemos que siempre la visita o los niños suelen jugar en los brazos, sentarse en los brazos. Entonces nosotros le colocamos doble pata para que con el tiempo no comience de repente a moverse, ¿no? Claro, por el peso, pues, ¿no? Por el peso que le ponen ahí, claro. Ahí tiene una buena base, tanto adelante como atrás en la parte del brazo. Le colocamos doble pata. Son patas modelo pirámide para que usted pueda hacer su limpieza, mire. Son altas. Ahora, la mesita de centro es una mesita que está trabajada con la combinación de muebles para que todo esté armonioso. ¿Todos los muebles llevan una mesita de centro? ¿O es necesario, digamos, estar incluido dentro del paquete? ¿La mesita de centro es aparte? La mesita de centro está incluida en el paquete, pero si por ahora el cliente no desea la mesa de centro, también la puede llevar sin mesa de centro. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. La sala de pequeña viene con un diván. Ah, mira, qué bonito. A ver. Este diván es para dos personas sentadas o, si no, para una persona atastada. Una persona así. Ah, mira, ajá. Ahora, ¿el diván tiene algún tipo de refuerzo también? Porque sabemos que al echarse, pues, los muebles se maltratan un poquito más, ¿no? Sí, el diván está bien trabajado con lo que es madera. Tiene resortes también, que se pueden sentir ahí. Ah, ya, claro, ajá. Tiene resortes. Ajá. Este, las patitas son pirámides, dobles también, adelante, atrás. Tiene brazo curvo. Y acabados en capitoné. Estos acabados son en capitoné. Ajá. Qué bien. A ver, muéstranos un modelo más si tuvieras por ahí, porque a la hora nos va a ganar. Muéstranos un modelo más. ¿Qué modelo más tienes, por favor, para mostrarnos? Tenemos también, sin bar. Es un modelo L, las piezas independientes. Ya. Le voy a jalar. Ah, qué bonito. Mira, ya. Usted lo va a poder sacar. ¿Ves? Va a poder hacer su limpieza fácilmente. Las piezas no son pesadas. Es decir, ¿puedo quitar una pieza si quiero y lo reduzco un poquito más de acuerdo al tamaño y lo que quiero utilizar? Claro, lo puede colocar a este lado. Ajá. Y el otro lado se achica ya. Ah, mira, ya. Ajá. En eso también puedo pedir colores, digamos. Yo puedo personalizar los colores que yo desee. Sí, sí, en todos. Incluso también puede escoger el diseño de sus almohaditas. Ya. De repente no le gusta el diseño que tenemos acá, le preparamos el diseño que usted desee y se lo llevamos en su casa. Si en casa le llevo el mueble. Qué bueno, qué bueno. Ahora, cuéntame un poquito para ir terminando porque a la hora nos va ganando. ¿En cuánto fluctúan los costos? Digamos, un mueble desde el más cómodo, digamos, el más económico al más caro. Claro, que yo sé que el más caro debe tener mucho más cosas, definitivamente, ¿no? Más o menos un aproximado para que las personas tengan una idea. Claro, tenemos muebles desde 1.800 soles. Ya. Es uno pequeño. Tenemos también de 2.300. 2.500, 2.800, 3.200. Dependiendo el tamaño. Claro, todo depende. También el diseño, ya que el diseño que incluye melamine ricas, entonces lleva más trabajo. Ahora, una última pregunta. Yo veo que tienes muebles en L, todos son una especie de rompecabezas, pero si yo quisiera estos clásicos 321 o 112, ¿también tienes esos? Es el que estamos mirando. Es un 321 moderno. A ver, a ver. Porque antiguamente el 321 eran sus brazos anchos. Ajá. Ocupaban más extensión. Ahora son modernos, como lo ve usted. Tiene con su cebra de paraíso y su napa, para que tenga confort, suavidad. Eso es lo importante, ¿no? Que tiene cierre y te da la calidad de que estamos usando una buena cebra, ¿no? Una buena costura, también todo el tema del acabado, porque tiene cierre y lo puedes ver, ¿no? Sí, nosotros lo conocemos, elegancia y comodidad para su hogar. El acabado, como usted puede ver, todo lleva doble costura, doble pata, está bien reforzado. Y diseño también, porque si usted da cuenta, miren, la banqueta no es una banqueta básica. Claro, claro. Sino lleva diseño. Sí, es verdad. Claro, está bonita. Las patitas altas. Qué bonito, qué bonito, la verdad. Está muy bien, entonces, yo los felicito. Dieron ustedes sus muy, muy bonitos modelos. Y bueno, vamos a invitar a las personas a que los puedan visitar, entonces, ¿cómo los ubicamos? También tenemos el chocolate. A ver, rápidamente, porque ahora la hora nos gana. Ya, ok, ahí estamos viendo el color. Como les digo, tenemos bastante variedad de colores. Sí, sí. Acá le decimos el chocolate. También tenemos en azul. Es un color que es muy común, pero sí es bastante moderno. Está un color moderno. Está bonito, está bonito ese azul también. Claro, azul con blanco está muy bonito. Cuéntanos un poquito a ver qué horario de atención tienen, números telefónicos, redes sociales, ¿cómo los podemos ubicar? De nueve a siete de la noche, todos los días. Ya, ¿y tus redes sociales? Estamos en Megamuebles, están ochenta y dos, noventa y nueve. Ajá, ahí está. Alfredo Mediola, treinta y cuatro, veinte, independencia. Centro Comercial Megamuebles, están ochenta y dos, ochenta y nueve y ciento seis, ¿verdad? Sí. Ya, ahí aparecen también las redes sociales en pantalla. Quería agradecerles a ustedes, entonces, por este espacio que nos han dado, porque, lógico... Y porque, por supuesto, nos han ayudado un poco a ver la calidad que tienen. Yo la felicito, la verdad. Una muy buena calidad, Rosángela, una muy buena calidad, María Ángela, por todo lo que nos has dado. La verdad, un recorrido fenomenal, rápido, calidad en colores, calidad en madera, calidad en diseños. Ya más no podemos pedir. Y lo importante es que tienen cierre todos los muebles, que entonces el cliente no va a poder desconfiar. Abre el cierre y va a poder ver el detalle al final, ¿no? Así es, nos invitamos a que nos visiten en el Centro Comercial Megamuebles. Está ubicado en Alfredo Mediola, treinta y cuatro, veinte, independencia, al costado de Senati. Estamos atendiendo también ventas online. Nos llama o también en nuestra página de Facebook. Nos solicita nuestro catálogo virtual y nosotros le estamos haciendo la entrega en su domicilio. Con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por ley. Muy bien, María Ángela. Gracias por estar con nosotros. La verdad, la hemos pasado bonito porque hemos visto un sinnúmero. Me ha gustado el mueble que tienes ahí. Ese azul con blanco está muy bonito. Así que vamos a visitarte de todas maneras. Muchas gracias. Estaremos muy gustosos de poderlos recibir en nuestra sala de exhibición. De todas maneras, un gran abrazo entonces. Y bueno, vamos a, de todas maneras, a visitarlos. Para poder, por supuesto, llevar de repente las cámaras del canal y poder verlos, ¿no? Podemos llegar las cámaras y podemos hacer allí un poco unas tomas para poder tener más cerca la calidad de los muebles que ustedes tienen. Claro, lo que pasa es que, bueno, no hemos tenido algunos contratiempos, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado de que la entrevista hubiera salido mejor. De todas maneras, agradecer a Onda Digital por la oportunidad que nos da a nosotros. a Muele Romero de Lice, de poder dar a conocer nuestros productos, ¿no? Muchas gracias por la referencia, porque ha tenido con nosotros. A ustedes, María Ángela, un abrazo. Estamos en contacto como siempre. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos.